Que llegó el momento, le vamos a pedir que venga sobre este escenario a la señorita Paulina López Y le vamos a pedir que nos acompañe también el bailarín Don Cristian Ocaranza Bueno, aquí tengo las notas de cada una de las pruebas Y yo les voy a ir contando las notas que obtuviste tú Paulina y tú Cristian en tus presentaciones Después de echar una mirada rápida, quiero contar que los dos tienen excelentes notas El promedio del jurado para el propio montaje de Don Cristiano Ocaranza Fue de un 6 Y el promedio del jurado para el propio montaje de Paulina López Fue un 6 Cuando vamos a una sección que es el yo me la juego Estoy medio perdido pero habla de la improvisación El yo me la juego, sí Cuando Don Cristiano Ocaranza Improvisó Y le tocó improvisar Charleston El promedio Del jurado fue un 6'9 Y cuando Paulina López Tuvo que jugársela Y le tocó improvisar Y te tocó una México Un jarabe de tapatío, ¿no? Obtuviste un 6'9 Excelentes notas ambos En el propio montaje y en el yo me la juego Insisto que estoy dando promedios Mira, y lo vamos a hacer más fácil porque en la pantalla está al revés Y si tú te pones así Eso Eso, ¿ves? Mira, mira, mira Cristian Queda al ladito Ese es Cristian Salud de Cristian Eja Y esa es Paulina Eja Muy bien Me quedan cuatro notas por entregar Y además el promedio final A la vuelta conoceremos entonces Sí A la vuelta ¿Quién de los dos abandonará rojo para siempre? Les recuerdo que el público envió a Capilla A Cristian Y a Paulina López Y que hoy día el jurado Nos muestra sus notas Las hace públicas Y el peor promedio, bien digo Abandona definitivamente rojo Ya volvemos Ya volvemos al gran rojo Nota También un 6 En la prueba Yo me la juego Improvisación Don Cristian Ocaranza Obtuvo un 6-9 Y Paulina López Igual nota Un 6-9 Hasta ahí íbamos Cuando fuimos al corte comercial En el desafío rojo Don Cristian Ocaranza Obtuvo un 7 En el desafío rojo Paulina López Obtuvo un 7 Pues buena la tabla Estuvo buena Se la vamos a contar al público Se copiaron No No se copiaron señor No se copiaron Cada uno realizó un propio montaje Y el jurado en pleno Consideró que tanto Cristian Como Paulina Merecían un 7 Y lejos de una risa Eso merece un gran aplauso Después nos encontramos Con el Frente a Frente Prueba difícil Para cantantes y bailarines Ya que solo es permitido Al jurado poner un 7 O un 4 A usted le tocó Un Frente a Frente ¿Con quién Cristian? Con Francisco Vázquez ¿Y a usted Paulina? Con Raúl Martínez Muy bien En el Frente a Frente Don Cristian Ocaranza Obtuvo un 7 En el Frente a Frente Paulina López Obtuvo un 7 Vamos a la prueba Denominada Tarea en Directo ¿Qué te tocó a ti Cristian? Capoeira con un aro ¿Y a ti Paulina? Rosa Danza rusa Danza rusa Muy bien En la tarea en directo El promedio Entregado Por los 5 integrantes Del jurado Para don Cristian Ocaranza Es de un 6 9 Y el promedio de nota Que da como resultado La votación de los 5 jurados Para la bailarina Para la bailarina Paulina López En la tarea en directo A ella le corresponde Un 5-9 Yo les he dado Todas las notas Falta solamente Entregar la nota De la prueba Del día de hoy Insistir Reiterar Y recordar Don Cristiano Ocaranza Fue el primer enviado A capilla Por decisión del público Siguió En el mismo camino Paulina López La votación telefónica Dio ese resultado Hoy el jurado Solamente nos muestra Sus notas Y las da a conocer El peor promedio Abandona definitivamente Rojo Para la prueba de hoy La presentación De don Cristian Ocaranza Obtuvo Como resultado Del promedio De los 5 jueces La siguiente nota Un 7 La prueba de hoy Presentada por Paulina López Dio como promedio Del jurado Un 6,3 Por lo tanto El promedio de notas De don Cristiano Ocaranza Promediando 6 notas Promediando el propio montaje El yo me la juego El desafío rojo El frente a frente La tarea en directo Y la prueba del día de hoy Le dio como promedio A don Cristian Un 6,8 Y Paulina López Promediando su propio montaje El yo me la juego El desafío rojo El frente a frente La tarea en directo Y la prueba de hoy Le dio como promedio Un 6,5 Una diferencia de tres décimas Nada más Nada más Es lo que representa La votación de nuestro jurado Queremos darle un aplauso gigante A Paulina López Paulina López Hoy día Abantona Rojo Que yo creo que hoy día Tuvo una impecable presentación En más El promedio de notas Que ella tiene Es extraordinario El de Cristian Definitivamente Es superior a la norma Pero el promedio De Paulina López Es extraordinario Un 6,5 Y don Cristiano Garanza Un 6,8 ¿Por qué digo que Ambas notas Son muy buenas? Porque el jurado Lo dijo Y lo ha hecho así Subió la vara Aumentó la dificultad Dejaron de aparecer Los 6 O los 7 Considerados Por el mismo jurado A veces fácil Paulina Por tu participación En el Clan Rojo En la segunda generación En Rojo En nuestras galas Por haber sido distinguida Por los propios bailarines Del ballet de Santiago Recibe este aplauso Y te voy a pedir Que mañana Con la tranquilidad Que nos da el tiempo Conversemos Y nos despidamos Como corresponde Ahora está con mucha pena Y le vamos a dar Un gran aplauso A nuestra querida bailarina Paulina López Paulina López Mañana conversamos Paulina Hasta mañana Buenas tardes Hasta mañana ¡Papalina! ¡Papalina! ¡Papalina!